Bienvenidos a todos, bienvenidos a hermanos gamer, yo soy JR y en esta ocasión vamos a conseguir la máscara Zora, entendido? Vamos a conseguir la máscara de los Zora, es una máscara muy favorita, es una excelente máscara ¿Qué es lo que deben de tener para tener esta máscara? Muy bien, deben de tener lo que es a Epona, entendido? Tiene que tener el caballo de Silvio ¿Cómo era? Tiene que tener lo que es a Epona, entendido? Yo ya la recuperé, si tú no sabes cómo recuperar a Epona, te dejo el video acá ¿Entendido? Entonces, tenemos que tener a Epona sí o sí, si no la consiguen aún, vayan a ver el video y ya ven cómo conseguir la máscara Aparte, para conseguir la máscara Zora es necesario para avanzar y acabar el juego, entendido? Bueno, supongamos que ya tienes Epona Supongamos Que vas a ir hacia este lado Y vamos a saltar la valla a toda velocidad Todo, todo, confíen, confíen, confíen en Epona Ahí está Entonces, vamos a entrar en lo que es a la bahía Zora Esto es parte para acabar el juego Yo ya acabé lo que es el Templo de los Goron Y si tienes alguna duda, te dejo la guía acá Ahí, búscalo por las miniaturas O el título Y entonces, vamos a conseguir la máscara Zora rápido Entonces, ¿dónde se consigue la máscara Zora? Ahí voy También le recuerdo que estoy haciendo una guía de todas las máscaras Si Si tienes alguna duda con cualquier máscara Allá Todas, todas, todas Si, para ¿Qué pasa si se consigue todas las máscaras? Máscara de la fiera deidad Entonces, si está chido tener todas las máscaras Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Este Zora de aquí se llama Mikau Tienen que ponerse detrás de él Y le tienen que dar en donde dice Cogerlo Y lo empujan hasta la orilla Ahí está, lo empujan hacia la orilla Ahí se inca medio raro Tiene una posición extraña Bueno, este es Mikau Este se va a morir Y nos va a dejar la máscara Zora ¿Entendido? Entonces, aquí se tarda mucho Ahí está Entonces, vamos a ir con él Le vamos a hablar Bla, 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 bla Su mensaje final Oye Entonces, él no pudo proteger los huevos De una princesa que está ahí Se los llevaron a la fortaleza de Gruya Tenemos que recuperarlos Y en dos horas Eso es lo que sigue en el juego ¿Entendido? Entonces, aquí se muere Mi alma, sándala por favor Entonces Vamos a tocar lo que es la canción de curación Y con esto nos va a dar la máscara Zora Con esto nos va a dar la máscara Zora ¿Entendido? Muy bien Entonces, con esto sanamos su alma Y él ya descansa en paz Él ya era el líder de los grupos de esos músicos Y ahora nos va a dar lo que es la máscara Zora Él ya descansa en paz Ahí está, desaparece Y nos deja la máscara Que contiene el espíritu de un guitarrista Zora Y Kao Una máscara Esta máscara contiene el espíritu de un legendario guitarrista Ahí está Entonces, con esto conseguimos lo que es la máscara Ahí está Nos va a encargar Que lo escuchemos y todo Bla, bla, bla Mucho texto Y ya aquí tenemos la máscara Zora Entonces, la voy a usar La voy a probar Y recuerden Necesitan a Epona para pasar a este lado Y sin tener alguna duda Con alguna máscara Les voy a dejar la guía aquí al final Ahí está el link Y también Si están en esta parte del juego Y quieren verla a continuación También les voy a dejar La otra parte Y muy bien Vamos a probar lo que es la máscara Y con esta pueden nadar Y bucear Y ser como pescador Y esto sería todo por el video Espero les haya gustado Si tienen cualquier otra duda Chequen la guía Que les voy a dejar acá Yo soy JDR Y me les digo Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 Chau.